Bueno, yo creo que aquí lo que hay es un hastío bastante grande en la población y evidentemente cuando se ve que el tiempo pasa y que todas aquellas cosas por las que de alguna forma les obligaron o les incitaron a salir a las calles, a tomar las calles pensando en que iban a conseguir la república ya y que se iban a separar de España, pero cuando ven que todo esto no se produce y que además se producen fisuras en el independentismo, etcétera, yo creo que eso no ayuda a movilizar a la población. Y en cualquier caso es que en el tema del independentismo estamos en lo de siempre, es decir, difícilmente superan o llegan al 50%, no llegan casi nunca o no llegan nunca al 50%, lo cual no quiere decir que si hubiese unas elecciones en las que la abstención fuese muy muy grande y se movilizaran muy poco, el constitucionalismo, cosa que puede ocurrir también en estas próximas elecciones, uno de los grandes riesgos es el que el constitucionalismo se movilice o se desmovilice y entonces los partidos independentistas que siempre movilizan a su electorado de una forma muy parecida, ahí están los dos millones de votos que aproximadamente suelen tener, pues aunque sigan siendo los mismos de siempre como van a votar y el constitucionalismo no moviliza a los suyos, pues al final tendrían un mayor porcentaje y estaríamos en eso, ellos pretenden un poco trasladar la idea que tú conoces bien de que si llegan al 50% o lo superan, aunque sea el 50,01, pues entonces ya habría triunfado, habrían triunfado las ideas independentistas y por tanto pues como que ya estaría todo hecho para ellos, pero eso no deja de ser efectivamente una falacia como bien sabemos, porque en efecto aunque en ocasiones tengan mayoría y la tienen desde hace tiempo en el Parlamento, la realidad es que nunca tienen una mayoría suficiente de votos, no llegan nunca a ese 50%. Lo que sí vemos en la encuesta que publicáis hoy en vuestro periódico es que hay un cambio en la relación de fuerzas internas del separatismo, Esquerra supera a Junts per Cat. Sí, pero fíjate una cosa que en las anteriores o en las últimas elecciones también parecía que iba a ganar Esquerra, que iba a superar a Junts per Cat y luego al final juntos por Cataluña pues impuso, porque empieza este Puigdemont a hacer gala de su populismo y ya es muy habilidoso en eso y al final resulta que termina ganando. Esto es una encuesta y por tanto tiene el valor de una encuesta que efectivamente ya se hace en un momento muy próximo a las elecciones, si es que efectivamente se confirma que van a ser la fecha que Turrén parece que está por designar. Pero hay que esperar hasta el último momento porque la separación que hay entre Cataluña y Esquerra Republicana realmente es pequeña y ahora es un 35-31, en las anteriores elecciones pues fue un 36-34 y eso, no, un 36-34 no, perdón, un 34-32, es decir, son dos escaños arriba o abajo y eso verdaderamente puede cambiar en cualquier momento. Respecto a otros partidos vemos varias cosas curiosas. Ciudadanos, por ejemplo, pierde 20 escaños después de haber sido el partido más votado en las anteriores elecciones. Parece ser que se confirma el hundimiento que sufre a nivel nacional, ¿no? Completamente, ¿no? Y además el problema está en que Ciudadanos generó unas expectativas que han sido absolutamente defraudadas y ha sido una pena, ¿no? Porque es una victoria que no ha servido para nada. Ni ellos han sabido utilizarle y sacarle partido, han desaprovechado todas las oportunidades ni realmente ha tenido ninguna utilidad. Yo creo que incluso en el extranjero daba la sensación de que el partido más votado era el partido de Puigdemont cuando en realidad eran Ciudadanos y eso es porque los de Ciudadanos yo creo que se olvidaron de hacer una política a nivel internacional de trasladar la idea de que efectivamente ellos eran el partido más votado y ellos eran un partido españolista, no independentista al menos. Ha sido un gran fracaso y, bueno, eso se va a traducir en esta bajada que es muy espectacular porque es pasar de los 36 escaños que tuvieron a tan solo 16, me parece que es la cifra que da la encuesta y eso es muy poco. Suponiendo que sea ese el resultado final, que ya veremos, ¿no? Eso está claro y es de suponer que justamente es aquella de Ciudadanos la que hace que sus votos se desplacen hacia otros lados y, por ejemplo, que el Partido Popular crezca, en contra de otras expectativas que tenían otras encuestas, de cuatro hasta diez escaños y el otro elemento curioso, la entrada de Vox en el Parlamento con tres diputados. Sí, es muy relevante. El Partido Popular yo creo que tiene en estas elecciones, primero, recoge o recupera gran parte de los votantes que se fueron a Ciudadanos y eso le hace subir y luego tienen un candidato que yo creo que es bastante bueno, que tiene cierta pegada desde el punto de vista de la conexión con la gente. Y Vox, pues es evidente que iba a subir, ¿no? Porque Vox está manteniendo unas posiciones que sintonizan con una parte electoral de una forma muy relevante. La pena es que al menos, bueno, aquí no se está viendo un escenario que podría darse, que todavía no sabemos, porque hay negociaciones en ciernes entre el Partido Popular y Ciudadanos, al menos para ir juntos en Lérida y en Girona, en Lleida y Girona. Bien, si eso ocurriera, las cosas podrían cambiar, no sé si mucho o poco, realmente poco, porque ya sabemos que son provincias en las que el peso del independentismo es muy grande, ¿no? Yo creo que si algún día se le quiere vencer al independentismo, en Cataluña hacen falta una serie de cuestiones que son básicas. Uno, que el electorado no independentista se movilice, como por ejemplo en las elecciones generales, cosa que da la sensación de que ahora no va a ocurrir. Y en segundo lugar, que el voto no independentista, por lo menos el voto del centro-derecha vaya unido, por lo menos en aquellas circunstancias pequeñas como son Lérida, Girona o Tarragona, en donde efectivamente la dispersión del voto lo que hace es que al final esos escaños que podían conseguir no se consiguen porque ese voto está disperso y se va directamente a la basura, a la paperera. Es una pena. Y ahí me parece a mí que sería fundamental que Vox, el Partido Popular y Ciudadanos, hicieran un esfuerzo de convergencia para ir juntos en esas provincias más pequeñas. Pues veremos lo que ocurre porque, como bien dices, esto no es más que una encuesta. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a ti y a todos vosotros y buenas noches. Muy buenas noches. Cristiano, ¿cómo lo ves?